Papelillo, Papelillo y Serpentina, yo te riego por tu cara tan divina, que conoce o no, que conoce, muchachita radiante de jubel, Papelillo. A mi boda, un reportaje de foto, un reportaje de vídeo, y una pedaza de orquesta, que quien papagato ha hecho pareño, que el preciero. Yo sé muy bien que es la ley, y no es más de lo que veis, mientras que condenar pobre al rico le lavar las manos. Yo sé muy bien que es la ley, y no es más de lo que veis, cuántas veces ha vendido, cuántas veces lo han comprado. Yo sé muy bien que es la ley, y no es más de lo que veis, para defender a lo que yo defiendo, sin remordimiento, pena ni perdón. Hay que ser malo, mexicano y mirano, tragarse la plaza y escudir a Dios, recitar la mentira uno y otro día, hasta que parezca verdad. Si por cualquier razón, era la ocasión, por mí no ponga la mano en el fuego, y si me incurres de lujo y dinero, defendería al mismo verse, hasta sacarlo del infierno. No tengo compasión, alma ni corazón, soy un chabal, chaladán y el cuchero, hacer el mar no debe darte miedo, que la justicia se compra por nada. No hay sedente, por qué no, el abogado del diablo llegó, y más río que el tirero, iba a reír que yo. No hay sedente, por qué no, el abogado del diablo llegó, No hay sedente, por qué no, el abogado del diablo llegó, esa cara levantan en la valla perebrilla, tanca, tanca, las piedras que mutilan y asesinan, a hombres inocentes que solo quieren cambiar su vida. Y marino la odisea de aquella criatura Que huye entre la hambre y la guerra De gran un poblado en África profunda Reambulgan por el desierto Sin su gente y por lo vuelto Haciendo camino al andar Recuerda al final Porque nada le importa Al que no tiene nada Pues de donde viene la suerte está ya Y allí mandaba yo A todos esos racistas Que sientan que su carne lo mismo Que aquellos a los que marginan Y su fiel año el hambre Con lágrima impotencia Que sufre que esas madres Que a sus hijos no pueden ni amantar Y es lo mejor que ganar a comprender Lo que se siente en el ver Siento que viviendo desde cerca Al lado por en este mundo Vamos a andar a la última onda Fuera de los sábados y en tu acuerdo Le diera la bienvenida Con un viaje de vuelta hacia el infierno Si quieres arruinar Todo un país entero Todo un país entero Todo un país entero Acabó de un iludio y preside Música del gobierno Pongámosle de nombre Por ejemplo, Mariano Que le caja a la tonto Como el que nunca ha confundido Y el solito ha destruido El bienestar del pueblo Ha ordenado que los jurantes Sentaba en la barra por menos dinero Y atiraba a la basura Con la sangre y la cultura Seis millones de parados El muy fanfano Es solo un cuentacuento manipulador Que se crea el chumbrero de los ciudadanos Y ponerle sentado Ministro ignorante Político corruzo A lo que nos da vergüenza De escucharme Por tu sangre en el baile De verbo da escutero Lo mismo que el banquero Que el gran empresario La iglesia y el rey Cuando este pueblo Ya no vuelva más Y se revela De la autoridad No soltarán nada Pero de uniforme Por las calles Y ya para los calles La voz de la democracia Con depresión Y mano dura Demostrando que hoy gobiernan Cantarán Yo en el pelo De la dictadura Para tener Este tipico que yo tengo Se necesita Un poco de entrenamiento Tan solamente Como fibra y verdura Y manda huevos Que después de tanto tiempo Que con las primas No me comas ni un pimiento A ver que como este año En la versa En la calzona O en la roqueta Tampoco pruebo La papa línea La dieta Yo ya que la veo Que el sábado Por la noche Intentaré Comerme un conejo ¡Vámonos! A que ha llegado Mi reina El abogado De lo imposible Mira que no te dé pena Que me defienda No es dependible Ni que me beba Lo que tú Ay, tierra mía Porque me quieras Y si no te grito No te tengo que mentir Compañera Que me lleve el diablo Si no digo la verdad Que me lleve el diablo Si no digo la verdad No te tengo que mentir O lo que tú Vámonos! Mis jugadores Que me lleve el diablo No me lleve el diablo Ortado Mi reina La bahtIA Que me lleve el diablo Aunque me lleve el diablo Tampoco pruebo Así me lleve Para penligt infants Bauma Mi reina Ay, vaci Si no te ayuden Me lleve el diablo Puerto Real no es otro año más de estos chavales Y no me extraña siendo tan profesionales Es formidable la labor que está ahí haciendo En este tiempo todo lo que habéis logrado A ver si aprendéis de vosotros la peinado Yo no me pierdo ninguna restricción Encima tenéis buenas con esto Tan solo un día que me fallo No sé cuál sería el problema Si el concierto de Antiluca empezó con un poquito de afilla Al que ha llegado mi reina el abogado es imposible Y ya que no te desplena que te descienda lo independiente Y que me beba los centros a tierra, mi amor, que me quiera Si no conseguí el rojo, yo te tengo que mentir un pañera Que me lleve el teatro si no digo la verdad Que me lleve el teatro si no digo la verdad Oiga señor Presta atención Oiga señor, si tiene problema por robo de cuenta del palco de la tienda No duden en llamar Se lo digo así Soy defensor de todo lo malo Y si quiere venderle su alma a ti Ya no podemos hablar En un momento su voz del infierno es un problema tierno Pueden llamar Por casos de corrupción Pueden llamar Si se la acusa de tensión No busquen más Para eso soy el mejor Si se la acusa de tensión Si tiene un fraude que aclarar Si quiere que la suerte cuelga su favor Pues no dure en llamar Porque yo soy el mejor Para eso soy el mejor La codicia Por casos de que se la acusa Mire el mundo Nunca ganar bien a más Venga conmigo Y abra bien los ojos Que con esa cartera es muy difícil Que pierda Oiga bien Aún no sé lo que es perder La codicia Llego tatuada a mi piel Yo defiendo al banquero y al chubán Y es por eso Que en la calle donde están Yo confieso Soy tan frío Que cuando miento parece verdad Y no hay Dios sin juramento Quiero ver que Ni argumentos Si me empago Me trabiendo Me cabreo Pero tal a con postura Todo forma parte de una trama De esta falsa que no tiene fin Si tanto mandamiento Cuando documento No se para Que tanto tormento Si todo es mentira Dentro de este circo Que me hace reír Que no tenga miedo En ningún momento Del fiscal Del jurado Del juez Mientras tengan lleno Los bolsillos Todo irá bien Mientras tengan lleno Los bolsillos Todo irá bien La justicia Aún recuerdo Cuando fuimos Compañeros Que cogidos De la mano Regonábamos Justicia La verdadera Fue cuando me licencié Que atajero a aquel coerio Que abogamos Y lo que en él me enseñaron Ya que si quieres triunfar Haz de ser como el diablo Dedícate a perfurar Es diversar La verdad Sin conciencia O perjuicio Será el rey De este mundo Sucio y corrompido Sin ideales Ni amigos Ni nada Porque luchar Dignidades Será el nombre De la plaza Donde nos manifestamos Exiguiendo una justicia Verdadera Que no encontramos La gente venía A que se ríe de ti Al político Canalla ese Que vive del potín El bolsillo De los dedos Que levanta este país Porque aquel piso La ley La hizo a su Conferir Un calor De fencería Ya que para Suscindir Se aprovechan De los pobres Con promesas Sin cumplir Los primeros Disfrazados Caballeros De el potín No te toca La gente Juega Nadie De ti De mi De mi Seguiremos Así Pagándolo En vivir De los que nos gobiernan Y seguirán Y seguirán Si el pueblo No se revela Seguiremos Así Pagándolo En vivir De los que nos gobiernan Y seguirán Y seguirán Si el pueblo No se revela Si el pueblo No se revela Más de 500 De sanción Que la calle Esa familia Es como vida Los bancos Millones De casas vacías Recordando sueldos Y derechos Amagas Que me lo tienen Subiendo Casa de impuestos Para vivir Como reyes Y ya no En tiendas En tía O salimos A luchar O nos matan En tía Que me ha llegado El juicio final Al pueblo De mi cantar Sueño quedarme contigo Ay De carnavales Si me amas Con el corazón Yo te regalo Las canciones Más bonitas Y ese veneno Que debemos tú y yo El que nos resucita Con cada canción La, 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 la No se me amado Y contar la verdad De ser Antes de los tiempos Dessegurados Voy ser el acusado En el juicio De los carnavales Sentenciado Por cantarle A mi tierra Por cantar Lo que siempre he cantado Aun sabiendo Que la mala lengua Ya me habrán condenado Porque mi nación No canta cariño A sus carnavales Y me acusarán Que la tierra Que me parió Viva Hoy voy a por ti Cumpliré la condena Que mis penas Quiero redención Y vos querrero Que abra la red Y salir a la calle Para cantar Esta canción Y me levanto De la nueva cadena Quiero redención Y me acusar De la nueva lengua Y salir Un ratito A la calle Para cantar Esta canción Esta canción Y vive La canción Se dice Y en nuestra canción La canción La canción Muchas gracias La primera La primera Buena La canción La canción Si, si, si yo quiero pa' mi moto Un reportaje de foto, mil Un reportaje de vídeo, mil Y una medalla de pieza, mil ¿Quién va a pagar todo esto, mareño? Papelillo, papelillo y serpentina Yo te riego por tu cara tan divina Que conoce o no, que conoce Muchachita radiante de juventud Papelillo, papelillo y serpentina Son las cosas que en la fiesta se oye